¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vendrán para devorar a tus hijos Sí, sí ¿Pero para qué quieres subirlo de nivel? Solo seguirá siendo un pez Solo será un pez de más nivel ¿Para qué quieres subir a Magica de nivel? Solo será... ¿Qué le pasa a Garbiela? ¿Está enfadada? ¿Nunca le has prometido nada a alguien o qué? Joder, ¿eres perfecta o qué? Joder Estoy harto de escuchar basura ¡Suscríbete a basura! ¡Gracias! 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 Gracias.